Gracias. Gracias. Nos acompaña maestra Margarita Isabel Isla de Villanueva, secretaria de Academia de Comunicación Aplicada. Gracias. Buenos días. Muy bien, pues bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a trabajar con la presentación de Julio Bu. Él es actualmente coordinador de proyectos en Tepache. Julio estudió en Barcelona. Julio, ¿nos pudieras platicar un poquito de tu experiencia, por favor? Claro que sí. Bueno, pues en primer lugar comentarles que soy un egresado más de la Universidad de Guadalajara. Mi perfil viene del área creativa, totalmente de diseño gráfico. Soy egresado del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Y egresando de la carrera empiezo a trabajar en áreas publicitarias. Y esto me lleva a estudiar un posgrado en la Universidad de Barcelona hace ya un ratito. Un posgrado que es en comunicación de empresa y publicidad. Y es así como brinco más a las áreas que tienen que ver con la planeación de la comunicación de las empresas. Mezcladas con el perfil creativo, ¿no? Que en primer lugar tengo. Y es así como estoy trabajando, pues, prácticamente todo mi desarrollo profesional. Con cuestiones que tienen que ver con el diseño gráfico y el marketing. Y todo esto desarrollando principalmente proyectos publicitarios y de branding para pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿colaboran más como asesor? Sí, bueno, a veces soy asesor. A veces soy asesor de marketing. Otras veces soy director de arte en los proyectos para desarrollar marcas desde cero. Principalmente para pymes y marcas aquí locales. Entonces, colaboro también en un despacho que se llama Proveta. En donde atendemos principalmente al rubro refresquero y al de aceros. Con dos empresas localmente también, pues, grandes sillas. Entonces, trabajamos mucho lo que es el diseño de empaque, el marketing promocional. Y, bueno, también mucho el apoyo hacia el branding de diferentes marcas, ¿no? Generar nuevos productos, generar nuevas presentaciones. Y, bueno, pues, también dando clases en la Universidad de Guadalajara en las especialidades de publicidad. Sí, sí, sí. Tenemos tu apoyo aquí en el departamento. Oye, Julio, el tema del día de hoy, pues, habla de medios, ¿no? Bueno, es claro, en tu presentación que tiene esta participación, eres activo en el mercado laboral. Este, ¿qué te parece el tema de medios de comunicación, sobre todo hoy en la actualidad? Pues, yo creo que ahorita es como el hilo, ¿no? Que hay que seguir en la actualidad, ¿no? ¿Qué está pasando? Es, básicamente, creo que todos estamos en un gran webinar mundial, que es la vida con el COVID. Este, y sin el COVID, pues, ahora es común. Y la pregunta es, después de, ¿no? Y bajo ese paraguas está toda la vida en todos los aspectos de la vida, ¿no? Desde los personales hasta los profesionales, educativos, etcétera, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué no deberíamos de hacer? Yo creo que ahorita ya no es, ya pasó un poco el rollo de, vamos a estar bien o vamos a echarle ganas. Y ya le echamos ganas, ¿qué más sigue, no? ¿Cuánto más hay que mantenerse a flote y hasta cuándo, no? Creo que estamos en la última. Sí, perdón, Julio. Oye, para entrar un poquito ya como que en un tema, ¿no? En la estructura del webinar. Claro. Yo creo que es muy importante comenzar platicando un tanto de bases, ¿no? ¿Cuáles son los medios de comunicación? ¿O cuáles son esas grandes áreas en las que se dice? Como para recapitular, ¿no? Y comenzar a arrancar con este tema. Ajá. Pues, creo que un punto de partida que podríamos tener como más fácil, sobre todo si hablamos como desde un aspecto más académico quizá, ¿no? Es esta clasificación que muchas veces escuchamos, o yo pregunto a los alumnos, ¿no? De la ATL, el BTL y a veces no sabemos ni de dónde, ¿no? ¿Qué es, no? Exactamente, ¿no? Más cuando, aunque creo que nos sirve como un punto de lanza para entender, ya no es realmente una clasificación tan efectiva, ¿no? Pero creo que sin ella no es tan fácil entender los medios, ¿no? Creo que es una buena aproximación. Pues, sobre eso básicamente creo que el punto de partida es qué onda con el ATL y el BTL, ¿no? Y esto de la línea, ¿no? El above the line y el below the line, ¿no? Sí, ¿no? Y, bueno, para aquellos que no estén tan contextualizados o no hayan escuchado bien por qué está, porque a veces simplemente nos aprendemos el acrónimo y hasta ahí. No sabemos ni qué es. Exactamente. Y yo creo que aquí lo de la línea es importante hacer mención a qué refiere a la división, ¿no? Bueno, hay diferentes historias, ¿no? La que yo me sé es, hay una leyenda muy romántica que decían que era el presupuesto en donde se ponían los medios tradicionales, y luego el contador ponía la línea y luego todo aquello que no era radio, televisión y los medios masivos, ¿no? Así que básicamente la línea se refiere a la división de factura, ¿no? Que un agente de publicidad usaba para separar los medios, ¿no? Y unos dicen que esta línea también era para separar los medios que generaban comisión por contratación, ¿no? Que casi siempre son los ATL, es decir, radio, televisión y periódico, pues los propios medios tienen comisiones diferentes, ¿no? A cuando tú querías como arriesgarte en hacer algo más y eso no generaba comisión de quien lo hacía, porque no había agencias especializadas que te cobraran comisiones por publicar en eso, ¿no? Si a ti se te ocurría hacer una intervención en una banca, como ahora es mucho más común verlo, pues no había quien te cobrara banca, quizás solo el ayuntamiento por la renta del espacio, ¿no? Pero no se consideraba un medio como tal. Entonces, pues bueno, a partir de eso tenemos esta famosa división, ¿no? El above y el below, ¿no? Y ahora también el internet, ¿no? Con la famosa división hacia dónde está, ¿no? ¿Dónde creen que está el internet? Si el on the line o el below the line, ¿no? Entendiendo, pues en primer lugar, el ATL, como decíamos, pues platicamos más de comunicación masiva, básicamente, ¿no? El above the line se refiere a un público objetivo amplio. Cuando hablamos de periódicos, televisión y radio, estos tres grandes medios clásicos a los cuales la mayoría de los públicos, y entiéndase como públicos, empresas de pequeño presupuesto, era, no teníamos acceso. Es decir, si tenías una pyme o eras un emprendedor, es decir, si no tenías a lo mejor una empresa de 150 trabajadores o una fábrica que te facturaba mucho, ni de chiste pensabas la posibilidad de publicidad, ¿no? Por mucho tiempo la publicidad se entendió más como una inversión que solo hacían las grandes empresas, ¿no? Y esto se entiende mucho precisamente por estos medios ATL, ¿no? Que son bastante caros y que desafortunadamente también lo que tienen como desventaja es que no hay un feedback inmediato, ¿no? Y no son medibles como ahora podemos hacer en el BTL y en particular cuando estamos hablando de medios digitales, ¿no? En medios digitales, como lo comento mucho en clase y a los clientes también es, pues, todo en digital es bits and bytes, ¿no? Entonces, todo se puede medir. Si todo se puede medir, pues, puede sacar aparentemente un ROI, ¿no? Aunque pueda ser centésimos de centésimos, ¿no? De ganancia, pero es más fácil cuantificar y si no cuantificas ganancia, es más fácil cuantificar un lead, es más fácil cuantificar visitas y por lo menos eso utilizarlo para justificarle al cliente el éxito o no de la comunicación que estés haciendo. Entonces, en los medios ATL, pues, no tenemos un feedback de inmediato, ¿no? O sea, siempre tenemos que esperar a ver cómo fue el rating y también utilizar diferentes fórmulas de rating que siempre, por más aproximadas que sean, nos dan un, lo más seguro es que te vieron, ¿no? O sea, no podemos cuantificar. Es más, yo todavía pongo el pero también en medios digitales, ¿no? Porque una cosa es hacer clic y otra cosa es finalmente estar, ¿no? Exacto. Lo que buscas medir, ¿no? O lo que en algún momento estás midiendo, que tal vez no es lo que el cliente, es decir, la empresa, realmente quiere. Exacto, ¿no? Ahora podemos medir si el televisor estaba prendido, si realmente estaban mirando el programa o no, según he escuchado que hay fórmulas para poder determinar eso, ¿no? Sin embargo, no sé, medios impresos es esto, ¿no? La vida a través de cuántas manos, ¿no? Pueden cuantificarse, por ejemplo, para un medio impreso, ¿no? Actualmente tengo un cliente, es una revista de yoga y, por ejemplo, ella tiene su Life's True o algo así llama, en donde por cada persona que toma la revista de ella, tres más la van a alcanzar, ¿no? Entonces, si tenemos un tiraje de mil revistas, el alcance que ella en sus estudios tiene es que es de tres mil, ¿no? Porque la vida de esa revista es por tres, ¿no? Esto con base en fórmulas y todo, pero no es un hecho tan cuantificable ni tan comprobable como lo fuera el social media, ¿no? O lo digital. Entonces, creo que esa es una de las grandes desventajas. Perdón, ¿me ibas a decir algo? No, no, no. Continúa. Y, bueno, pues, esto hace que también la efectividad de la estrategia sea más complicada de medir, ¿no? Porque, pues, estamos más como aproximados y creo que siempre ha sido el gran tema, ¿no? De cuando grandes anunciantes se anunciaban en Televisa, ¿no? El gran canal que también antes era como, al menos aquí en México, el único gran canal, ¿no? Y desde hace unos 20 años, un poco más, pues, se abrió a dos canales, pero sigue haciendo un gran monopolio, ¿no? Por lo tanto, la accesibilidad en Latinoamérica y en específico en México lo hacía todavía mucho más complicado de acceder, ¿no? Y quizá otra de las características de la tele, yo creo que tendría que ser que son contenidos de interés general, ¿no? Ahora vivimos una era de contenidos específicos y de una segmentación de intereses en donde ya hasta te llega publicidad segmentada, ¿no? A tu correo electrónico. Pero, en cambio, en los medios ATL, como un diario o la radio, pues, es una... Yo los comparo como un tiro de escopeta, ¿no? El tiro de escopeta es muy bueno para matar patos porque el chiste es que tú le apuntes a la parvada y algo pegará. Pero tú no puedes determinar si era el pato que estabas viendo o el de la derecha al que tú le pegaste. El chiste es que un pedazo de ahí de bala le pegó a todas estas bolitas que se disparan y así es como trabajan estos medios, ¿no? O sea, dices, bueno, pues, yo le apunté para allá y alguno cayó, ¿no? Entonces, aunque puede tener efectividad, no podemos tener esa precisión, ¿no? Que buscamos, como en lo digital, que sí podemos tener más una escopeta con un mirador y entonces tienes el puntito rojo de decir, a ti te quiero dar, ¿no? Entonces, ¿te doy o no te doy? Punto, ¿no? Y puedo poner todo mi esfuerzo en eso, ¿no? Ok. Entonces, ¿son buenos o malos? Que es lo que muchas veces me preguntan los alumnos. Entonces, ¿ya no hay que usar televisión? Pues, la verdad es que no, ¿no? Y sin quererme adelantar a las conclusiones, es que siempre hay que tener en cuenta la estrategia, porque sin estrategia no sirven los medios, ¿no? Si no tienes un que, ¿y para qué? No importa el dónde lo vayas a publicar, ¿no? Entonces, creo que los medios ATL también siguen muy vigentes. Creo que con lo caro que son y lo poco accesibles, pues, no son tan interesantes ahora, pero no dejan de ser efectivos en cierta medida y con cierta estrategia. Oye, Julio, mencionabas algo muy interesante, tocante, a que es como activo, pues, estos medios que hablas ATL, y que va, pues, personalizado, ¿cierto? Es más general, es más general el contenido que se da. Los otros medios, los BTL, entonces, van más específicos, van más personalizados, y tomando en cuenta la gran cambio que hemos visto en los actuales consumidores, donde buscan un contenido que se llama dirigido, ¿tiene mayor efectividad, entonces, estos medios, Julio? Pues, si te estás dirigiendo a comunidades muy específicas, probablemente sí, ¿no? Ahora también lo que están haciendo medios ATL es tratar de afinar esa puntería, ¿no? Empezamos a ver también contenidos en televisión mucho más atinados, o canales de televisión con perfiles mucho más específicos, ¿no? Incluso creo que la propia estrategia de Televisa, con todo y la decadencia que está viviendo, pues, ha buscado como afinar mandos contenidos para tener programas más especializados, ¿no? Y poder segmentar mejor y podérselos ofrecer a los anunciantes, ¿no? Pero, en particular, una de las características, justamente, y tratando de hablar de esos puntos que son de BTL, sí, una de las características del BTL es que es una comunicación mucho más directa, ¿no? Si yo quiero intervenir, por ejemplo, y pongo otra vez el ejemplo que hablábamos, de una banca en Chapultepec, ¿no? Que es como un paseo de la ciudad súper transcurrido, donde sabemos que hay mucha movida, tanto publicitaria como cultural y todo. O sea, una banca es un spot ahí buenísimo, ¿no? Si lo puedes hacer, tú pones ahí, le dices a unos artistas que intervengan y vas a empezar a ver contenido de Instagram en horas, ¿no? Después de que esas bancas son pintadas, ¿no? Si yo decido intervenir, o esa banca, con algún contenido de mi marca, es mucho más fácil cuantificar a lo mejor el tipo de personas que está ahí, aunque tampoco pueda, o sea, una especie como de rating, que a lo mejor el anuncio que le puede llegar a tanto a la abuelita como a los jóvenes, ¿no? Sabemos que en Chapultepec hay un cierto tipo de perfil, es un lugar de mucha juventud, ¿no? De corte cultural, entonces, más que un corte demográfico en esta intervención, lo que puedes determinar sería más bien como un perfil sociocultural del tipo de usuario que está viendo esa intervención, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la comunicación sí que es mucho más directa, ¿no? Y entonces, el público objetivo, pues, también puede ser mucho más específico. Y si nos vamos todavía más allá, ¿no? A lo que tiene que ver con digital, pues, ni qué decir, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el tema del marketing directo, por ejemplo, lo suelo trabajar con clientes también, y su categoría digital, ¿no? Que es el emailing, ¿no? El email marketing, como se dice. Y, pues, bueno, eso es la muestra más clara de que la comunicación específica sigue existiendo, ¿no? Tú tienes un correo electrónico a donde te llega, hola, Margarita, estas son las nuevas para ti, ¿no? Y ese contenido está seleccionado a través de filtros, a través de bytes. Ahora, a través, dicen que de esta camarita con la que estamos ahora comunicándonos, pues, están viendo qué intereses tienes y estamos espiados. Entonces, de repente, estás en tu feed de Instagram y de repente ves lo que estabas platicando media hora antes, ¿no? Que coincidentemente aparece algo, ¿verdad? Que es la magia. ¿Cómo es posible que me apare... Estaba hablando de hamburguesas y me aparece un enuncio de las mejores hamburguesas cercas de tu casa. Entonces, es como que esa información que de pronto no... Como usuarios comunes no comprendemos, ¿cierto? Claro. Que hacemos búsquedas, publicamos algo en nuestras redes sociales. Después, con esa temática, pues, obviamente, ¿no? Estamos recogiendo información que nos ayudará, entonces, a dirigirte esa comunicación a través de los medios que tú tengas. En este caso, mencionabas una red social, pues, para que llegue a ti ese contenido que tú estabas buscando, ¿no? Exacto. Sí. Quizá ahí ya nos pasamos más al extremo de que este feedback instantáneo, que es otra de las características del BTL, pues, este... Sí tenga, ¿no? O sea, también nos da miedo decir esto. Estaba pensando en una hamburguesa y te empieza a llegar publicidad de hamburguesas. Ya hablamos, a lo mejor, de ese espectro más invasivo a donde se supone que no tendríamos que llegar con los medios digitales, ¿no? Pero, sin embargo, se está empezando a tocar, ¿no? Y ya es una realidad. Pero lo que sí es muy bueno en cuanto al BTL, pues, es que su feedback es instantáneo, ¿no? Sobre todo si nos trasladamos al aspecto digital, ¿no? Ahora no hace falta ser un gurú digital para poderte meter a la página que tengas de fanpage en Facebook y poder revisar ahí las métricas, ¿no? Y saber que los que te están visitando te ven más en el celular o te ven más en el desktop, que los que te visitan son más hombres o son más mujeres, en qué edad, etcétera, ¿no? Muchas veces me gusta decir en clase que si lo que quieren es ser community managers para hacer eso, pues, la verdad es que ya Facebook te ganó la chamba, ¿no? O sea, hay que utilizar esa información que nos da Facebook para hacer mucho más, ¿no? Porque a mí cuando me entregan reportes o veo reportes de clientes, ¿no? Donde me ponen las métricas de Facebook, sinceramente es, pásame mejor el password, yo me meto y voy a tener la misma información. Es lo que a partir de las métricas, del feedback instantáneo que nos da el BTL, en este caso el canal digital, lo interesante es lo que yo voy a hacer a partir de esas métricas para poder hacer estrategia, ¿no? Que ahí es donde... Claro, claro. Donde afortunadamente creo que todavía no existe un programa que saque estrategias de marketing, ¿no? Afortunadamente. Luego nos quitan la chamba. Oye, Julio, pero es muy interesante lo que comentas también, ¿no? Para que entren a tono también la audiencia que nos está pidiendo, donde el medio, por ejemplo, mencionabas tú los temas digitales, los medios digitales, nos pueden dar una retroalimentación más certera, esa gráfica que mencionas, pero al final de cuentas necesitamos un elemento humano que haga la interpretación, ¿cierto? De lo que serían esos números, esos datos, ¿qué significan? Y tal vez fue solamente un view o fueron dos personas que compartieron, pero si consideramos las métricas que tuvimos previas, a lo mejor este solo view ya nos generó un impacto, ¿sale? Y pues eso va a medir a mi propio ritmo, ¿no? Porque hay empresas, tú mencionabas, grandes empresas que podrán tener millones de seguidores en sus redes sociales, y a lo mejor una pequeña empresa, una Mipime, que apenas está arrancando en este tema de anunciarse por cualquier medio digital o físico o exterior, tal vez ese primer cliente que llegó gracias a lo que sería este medio o podemos nosotros ver tráfico y gracias a nuestro contenido, pues eso nos va a ayudar, ¿no? Y a lo mejor tal vez uno o diez personas es bueno para mí, porque está en función de lo que yo estoy trabajando. Claro. Pues sí, es que yo creo que este factor de personalización es lo que hace la gran diferencia ahora en los medios, ¿no? Y creo que es como el gran dios ahora, ¿no? La personalización hacia la que puedo llegar. Y yo creo que todavía vamos a tener más, porque aunque yo no soy como experto en social media, sí trabajo mucho con ello. Y, o sea, veo que, no sé, por lo menos tenemos tres actualizaciones al año en Facebook sobre las métricas de redes sociales, ¿no? Y esas sí me toca revisarlas y dar opinión, etcétera. Y de repente es de, no, es que ya también puedes, si le das ahí en el botón a la derecha y tú puedes irte más y todavía especificar más y todo, y te das cuenta que siempre estás más atrás sobre el nivel de especificación que puedes dar, ¿no? O sea, al punto en donde prácticamente estamos pagando por cada persona que le hace clic a nuestro anuncio, ¿no? O podemos definir un alcance en donde yo solo quiero llegar, aunque no me estén dando clic, ¿no? Que esto también puede ser muy bueno y se parece más a un medio masivo. Si yo lo que quiero es dar ese tiro de escopeta de, no, no me importa que me den like en el anuncio, ¿no? Lo que yo quiero es que mi anuncio se vea, ¿no? Y que tenga un alcance exponencial, ¿no? Entonces, tú vas dividiendo ese presupuesto con base en lo que tú estás buscando, ¿no? Si yo soy una pequeña empresa y lo que yo quiero es que vean primero este primer post donde yo digo que soy la empresa más chida para hacer marketing, pues ya está, lo mando, ¿no? Y como un flyer impreso, ¿no? Y por eso digo que hay veces que las estrategias siguen siendo igual, ¿no? O sea, lo que yo quiero es llegar a muchas personas. Ahora, si yo ya quiero llegar a Margarita, que es la gerente de marketing de cierta empresa, entonces especifico y perfilo más mi usuario, ¿no? Para que este me pueda ver y en determinado momento hacer clic. Y ahí invierto más en pequeña cantidad con más calidad que en grandes cantidades, que más que calidad, lo que quiere decir es solamente alcance, ¿no? Ok. Oye, Julio, entonces hablamos de estos dos grandes panoramas, ¿no? El ATL y el BTL. Hablábamos que uno se dirige más a un contenido masivo, a un medio más grande, pues a un mercado más grande va abierto a ver un interés general, por eso. Comentabas que hoy en día ya han modificado la estrategia en estos medios masivos para acercarnos un tanto más a lo que sería un sector, un pequeño mercado de quién queremos trabajar nosotros. Y esos medios que hablabas, que están por debajo de la línea, que a lo mejor tienen menos presupuesto, que también tienen un grado más de personalización, ¿pudiera pensar en algún momento que solamente los grandes medios masivos son para grandes empresas y los otros son para pequeñas? No. Sí, claro. Qué bueno que te preguntas eso porque creo que es como algo bien importante. Ajá. El foco siempre se ve así, ¿no? Exactamente. Sí, lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, se pensaba que tenías que ser dulces de la rosa y tener 50 años en el mercado para tú ser, este, ¿cómo se dice? Tener esa capacidad de anunciarte, ¿no? En la televisión, ¿no? Medios grandes. Medios grandes, ¿no? Y la verdad es que si una constante tenemos hoy en día es que la segmentación de los medios cada vez es más, ¿no? El otro día escuchaba también una plática con un creativo y decía, oye, es TikTok, mañana va a ser TikTok y mañana va a ser X, ¿no? O sea, y ni siquiera los medios lo saben, ¿no? TikTok no es una app nueva, ¿no? Como todos sabemos, TikTok tenía más tiempo de desarrollo y no es más que en la circunstancia del COVID cuando pega, ¿no? Y se vuelve la app de moda, ¿no? Como dicen, ese golpe de suerte, ¿no? Llegó el momento correcto para que hiciera boom. Exactamente. Y lo bueno para ellos es que ya existía, ¿no? Y estaba más como perdedora que como ganadora, pero estaba en el momento correcto, como dices, y ahora es la gran app, ¿no? Pero mañana no sabemos qué vaya a ser. En algún momento todos decían brincarte Snapchat, 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 que por qué iba a estar y incluso llegué a ver webinars, o sea, ya anuncios de cómo capacitarte en Snapchat y antes de que pudieras convencerte en cuál curso ibas a tomar, Snapchat ya había pasado la historia y las historias de Instagram se habían tragado ese recurso, ¿no? Que era lo único que tenía esa app, básicamente, ¿no? Y ahora tenemos historias en Instagram, en Facebook, en, bueno, bueno, no sé, a mí me cansa, ¿no? Es decir, yo comparto una y no me alcanza para compartir en todas las demás, ¿no? Entonces, como vemos, los medios se van como segmentando cada vez más y entonces no nos queda más que conocerlos y como pequeña empresa definitivamente tenemos que estar abiertos a que sí nos podemos anunciar también en medios grandes, ¿no? Dependerá ciertamente siempre el presupuesto, ¿no? Pero mucho tiene que ver más bien con la estrategia que tú quieras, ¿no? Y ahora también es bien importante, por eso lo bueno que preguntaras esto, es nos vamos con la finta de que BTL a veces es muy barato, ¿no? Y la verdad es que hay veces hay empresas que están invirtiendo muchísimo más en BTL por la efectividad que puede tener para sus objetivos que en ATL, ¿no? Es decir, están destinando el 70% del presupuesto de publicidad a social media, activaciones, eventos, relaciones públicas o todo esto que está como más abajo de la línea publicitaria clásica y están manteniendo una reserva tradicional de decir, mira, estoy en televisión en prime time tres veces a la semana pero ya no estoy ni el sábado ni a la hora de la comida, o sea, me focalizo mucho, ¿no? Y es lo de siempre, hacer estrategias cruzadas y estrategias complementarias que al final me mantengan al alcance de todo el público al que yo le quiero llegar, ¿no? Perfecto, perfecto. Y Julio, entonces, mencionas tú o has mencionado en varias ocasiones que depende mucho de la estrategia, ¿cierto? Necesitamos crear entonces esa receta para ver qué medios vamos a sumar a mi estrategia y de qué forma voy a trabajar con ellos, ¿cierto? Entonces, entonces, Julio, este, para, tomando en cuenta las diferentes naturalezas de las empresas que tenemos aquí en el entorno, de una manera así como que general, ¿tú qué aconsejarías a los empresarios también? Pues, bueno, en cuanto a lo de la estrategia, yo creo que, pues, es lo, es la clave, ¿no? Es este, cuando hablamos de planificación, siempre tener el objetivo y el mensaje debe ser lo principal, ¿no? Eso es lo que, no solo en clase, lo digo, es lo que trato de chambear todos los días con los clientes, ¿no? Como si soy, quiero estar en Facebook, ¿no? Y creo que, por ejemplo, tratando de traerlo a un ejemplo ahora, ¿no? Que se los presenté. Llega COVID y entonces, no es ningún secreto no sin estar en una charla como esta para saber que todas las empresas voltearon a verlo digital como una de las grandes soluciones, ¿no? Pero no se trataba nada más de eso porque no es nada más abrir la página de Facebook por decir que estás en digital y que ya iba a caminar la cosa, ¿no? Es justamente la estrategia lo que nos lleva a decidir si yo lo que quiero es que mi post que estoy compartiendo y le llegue a mucha gente o si yo quiero que la gente le dé clic o si yo quiero que me manden un mensaje, ¿no? Para que entonces un bot con el cual también le invertí me contacte, me haga preguntas y entonces yo empiece un proceso de venta dentro de la propia red social porque la red social, por ejemplo, nos puede generar un proceso solamente de leads, de conocidos, ¿no? de llegar a más personas y como comercial de televisión, ¿no? O sea, en donde tú de repente empezabas a ver mucha publicidad, no sé, ¿no? De Envato o de otras empresas que se posicionaron mucho a través de redes y lo ubicabas aquí. No pensabas comprar con ellos, pero su idea era simplemente yo estoy aquí, ¿no? Para que en el momento en que tú necesites un producto de ellos, pues ahí están colocados, ¿no? O tú, o sea, por ejemplo, en esta crisis donde lo que necesitas es vender, es de, no, yo quiero que le den click y se abre el messenger y quiero que aparezca el bot y que te diga, oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Quieres que te lleve un kilo o medio kilo de frijoles, ¿no? Y hay empresas que lo están haciendo y entonces empiezan las estrategias cruzadas porque también no te libras de que el delivery siga siendo un chavo de prepa que te está yendo a repartir en una estrategia en donde dices, yo voy a segmentar y solo trabajo en mi barrio, ¿no? Entonces, estrategias de barrio de toda la vida cruzadas con con otras herramientas tipo, creo que Wabi, ¿no? Es esta empresa que está dando mucho soporte a... Para las pequeñas tienditas de la esquina que están trabajando con este tema de llevada, de, de, lo típico que puedes comprar en esta tienda y pues, creo que tienes si mal no recuerdo un miente de 30, 50 pesos mínimo que no requiere de una gran compra para que le lleven la emergencia a casa. Sí, porque si hago que mi estrategia de todas formas yo siempre he repartido por mi colonia y entonces genero un comercio local, pues con eso sería suficiente, ¿no? Con la estrategia a veces no se tiene que pensar en esto, ¿no? En televisión y entonces voy a ser el gran anunciante y todo, ¿no? Sino en cosas que me funcionen, ¿no? Y quizá yo creo que de las buenas lecciones o cosas que más se han comprobado en esto de voltearnos a lo digital o al BTL tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, pues no es nada más lo digital sino pensar en cosas muy tangibles, muy efectivas y muy en el momento porque también muchos anunciantes o pequeñas empresas no se podían dar ese lujo de, bueno, deja, abro el Facebook a ver cómo me va y vemos en dos meses, ¿no? Es de, tengo que vender porque tengo que vender, ¿no? Entonces, lo que me comentabas el otro día, ¿no? Empresas que incluso hicieron el cambio de rubro y estaban generando tamales, ¿no? Para mantener al personal trabajando, lo de este hotel, ¿no? En Guadalajara, para poder generar flujo de efectivo y otras tantas donde acomodaron su modelo de negocio y donde no tenían un delivery y ahora, o sea, ves hasta el empaque, ¿no? O sea, trayendo otra vez a la creatividad del marketing donde el empaque te lo están trayendo de una forma súper coqueta, ¿no? Entonces, si es una, si es un restaurante vegano, entonces ves que sus envases son biodegradables, no te traen popote, ¿no? Todo manteniendo la congruencia que de acuerdo a su branding pues están transmitiendo, ¿no? Pero al mismo tiempo migrando el modelo de negocio con herramientas como estas a un modelo que funcione, ¿no? Restaurantes de lujo, ¿no? De chefs, pues que obviamente no tenían repartición, pues ahora tienen repartición, ¿no? Y el otro día escuchaba una entrevista con un chef en la Ciudad de México que decía es que todo es un reto porque no nos podemos dar el lujo de mandar una charola de unicel como lo manda la fondita de Doña Ana, ¿no? Que pues igual te manda la sopa. Si yo quiero mandarme mi comensal una sopa que es tres veces más cara que la de un lugar, entonces hasta el envase es importante, ¿no? Y eso otra vez donde empezamos a pensar en toda la estrategia de la intervención de la creatividad, ¿no? Aquí nos pasamos directamente al packing, ¿no? O sea, a uno de los cuatro grandes factores del marketing, ¿no? El producto, ¿no? Y cómo viene empacado porque la plaza es digital, ¿no? La plaza es tu casa, entonces, ¿cómo voy a hacer presencia de mi marca en ese espacio? Sí, entonces, este, volvemos, ¿no? Al tema que mencionabas con Julio Gay, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es ese objetivo que quiero lograr como empresa como empresa? Y, obviamente, ¿a qué segmento voy a dirigirme? Y ahorita hablabas, por ejemplo, de pronto se nos olvida que comunicación o la parte de las estrategias de promoción y publicidad no tienen que estar desarticuladas de lo que sería el resto de las estrategias de la empresa o de la marca. Hablábamos al inicio de que tú tienes esta experiencia en lo que es branding y de qué forma nosotros tenemos que pensar también esa personalización de quién eres como marca, quién eres como compañía y que también se adecúe a lo que sería el medio de comunicación que vamos a tener. Porque a lo mejor, yo, por ejemplo, nunca tuve Snapchat, ¿no? Pero, ¿qué, qué, de qué forma se pudiera ver agradable una empresa o acorde, más bien, una empresa a tener una red social porque surge Facebook, tengo que estar en Facebook, ¿no? Ahorita hablabas de TikTok, bueno, hay TikTok, tengo que estar ahí, sino que tenemos que cuidar también no solamente el medio que está en tendencia, el medio que más se usa en este momento, sino tener presente siempre lo que es el branding de la compañía y de qué forma podemos conectar también con las herramientas que tengamos. Sí, ahorita que decías eso, me hiciste acordar, yo te estaba buscando en las notas y justo el otro ya escucharon también una plática donde hablaban de esto, de lo de la estrategia y regresando un poco a esto de los medios, ¿no? O sea, decía, tú tienes que tener siempre la estrategia, pero esa estrategia tiene que ser pues basada siempre en el cliente, eso lo sabemos, ¿no? Pero es donde creo que a veces perdemos foco, ¿no? O sea, a veces, como dices, el cliente a mí me han llegado y dices, ¿qué sabes qué? Quiero que me hagas toda la marca para estar en el Face y en el Insta, es más, hasta te lo dicen en este tono, en el Face, en el Insta, bueno, todas esas, es como, no me importa en dónde esté, ¿no? Y me ha tocado un par de veces hasta abrir perfil para Pinterest, ¿no? De empresas que no generan ni fotografías, ¿no? Y entonces, ¿qué vas a poner? Entonces, porque luego es peor y mucho más contraproducente estar viendo marcas con perfiles vacíos, con poca interacción que solamente generan negatividad en la percepción de la propia marca que un solo perfil bien trabajado, bien cuidadito, que esté atento a ti, que te esté respondiendo a los cinco minutos, que tú entres y veas la palomita y dices, esta empresa normalmente responde a los pocos minutos, ¿no? Y dices, a huevo, o sea, voy a escribir y entonces, a los cinco minutos dices, ah, sí, y ahí está el bot que te está diciendo, sí, ¿y en dónde está? Y si no funciona el bot, te escriben, ¿no? Dejas un teléfono y lo dejas con la confianza de que te van a escribir y que no es invasivo, ¿no? O sea, todo eso forma parte de la estrategia, pero para eso sí tenemos que tener en cuenta siempre al público y creo que es donde es más complicado, ¿no? Y es donde todos caemos e incluso los propios mercadólogos o publicistas que somos también emprendedores, ese es el gran reto, entender a quién le estás vendiendo, ¿no? Entender en dónde se mueve ese público, entender cuáles son sus gustos, a veces nos quedamos y es algo que también luego digo mucho en clases porque luego me toca trabajar mucho con mercadólogos así de carrera así estricta, ¿no? Y el brief y pasan el target, ¿no? Y este cuadrito clásico de clasificación sociodemográfica, ¿no? Target A más B más C, 4X y Y, bla, 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 que hacen esto y hacen aquello, pero realmente no tenemos un perfil sobre quién es, ¿no? O sea, no sabemos si ese Juan Pérez este, si le gusta o no comprar pasta dental, ¿sí? Y tú lo tienes clasificado como si sí comprara pasta dental, ¿no? Y resulta que no entendemos que los centenials ahora no les gusta la pasta dental porque son orgánicos, ¿no? Y entonces se lavan con cenizas de no sé qué la dentista y tú... ¡Carbón! Ajá, con carbón, ¿no? Y tú luego ahí lo tienes puesto en... Ah, no, pues es que sí, mira, son chicos entre tales y tales y tales. Esa clasificación la podemos entender, pero entender al target es lo más difícil y creo que ese es el punto de partida para poder hacer por lo tanto una buena segmentación de medios y sobre todo si mis recursos son contados, ¿no? Porque como dices, pues hay que estar en TikTok porque tienes que estar en TikTok, ¿seguro que tienes que estar en TikTok? ¿No? O sea, ¿eres divertido? O sea, ¿el mood de tu marca colabora a que a lo mejor el gerente haga un baile hula hula o va a ser toda contraproducente y solo vas a hacer el ridículo y tu branding solo se ve afectado, ¿no? O sea, ya ves que están estas teorías, por ejemplo, ahora que se usan los prototipos de marca, ¿no? Que están basados en el modelo de Jung sobre las personalidades, ¿no? Entonces, ahora desarrollamos marcas con base en personalidades, ¿no? Entonces, si tú eres el ciudadano, el que va de pie, el tipo gracioso, pues muy probablemente tu comunicación en TikTok pueda ser efectivo, ¿no? Pero, no sé, y eso no digo que no pueda ser, pero es un gran reto, por ejemplo, para la industria farmacéutica o la industria América, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer un TikTok para comunicar esto, ¿no? Y no digo que no se pueda hacer, porque la verdad es que hemos estado viendo interacciones de grandes marcas en esta pandemia con cosas que no nos esperábamos, ¿no? O sea, el propio Nike, donde entendemos que tiene interacciones afuera, o sea, hizo todo un video en donde grababa a los propios deportistas con sus videos caseros, grabándose cómo entrenaban en casa, ¿no? O sea, una nadadora rusa que puso su alberca y se amarra un elástico para ir nadando, ¿no? Y estar ahí, ¿no? Y todo eso para decirte que de todos modos yo es duet, pero en casa, ¿no? Entonces, ¿cómo le dan la vuelta? Eso es la cuestión de la estrategia y de la creatividad que tenemos que aplicar, ¿no? Lo del medio es nada más donde lo vamos a aterrizar. Entonces, Julio, es muy interesante lo que comienzas tocar en T.A. que pueda ser el mejor medio, ¿sí? Puede ser tradicional, puede ser masivo, puede ser moderno, puede ser al momento, pero si no tenemos bien dirigido lo que queremos lograr, en cualquiera tronamos, en cualquiera lo echamos a perder. Pues sí, sí, y es donde nos cargan la responsabilidad a nosotros porque pues es tú el que estás decidiendo, ¿no? O si decide el cliente, también ser muy claro en decir, bueno, esto es lo que estás decidiendo tú y pues por ahí puede ir la inversión, ¿no? Siempre creo que hay medios clásicos que siempre funcionan y con todo y pandemia, O sea, en algún momento me decían, no, pues ya hay que tirar todos los espectaculares, ¿no? Pues espérate, ahorita el espectacular es un poco inútil en estos tres meses que pasaron, pero la reactivación ya está y hay muchísima gente afuera, ¿no? A lo mejor acotaría mi estrategia en exteriores, ¿no? Este, con menos espectaculares, pero el transporte sigue, ¿no? Entonces, pues puedo acotar y mantener contenidos en medios tradicionales como los medios exteriores y a lo mejor interactuar más con mobiliario urbano, con transporte, ¿no? Y no todo meterlo a vallas, ¿no? Que eso creo que también, creo que es como algo muy clásico que también luego tenemos como empresas o como anunciantes, ¿no? Y que tiene que ver mucho con el modelo de negocio de las empresas y particularmente a mí me ha tocado, eso ya es mi opinión muy personal, de las empresas tapatías que de repente tienden, es esto, tengo dinero para presupuesto y si no es televisión pienso en redes sociales, ¿no? Y creo que es ahí donde podemos aportar muchas alternativas, ¿no? Porque no has pensado en forrar una escalera en la gran plaza, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto te cuesta? A lo mejor te cuesta lo mismo que un espectacular en Lázaro Cárdenas iba a ir a Vallarta, pero si en la gran plaza está tu público, pues lo tienes más garantizado, ¿no? Y la gran plaza y otros espacios también te ofrecen espacios de segmentación de mercados y te dicen qué tipo de perfil acude a ese tipo de plazas, etcétera. Oye, es un perfil familiar y toda, pues pienso en Plaza del Sol en la gran plaza, ¿no? Pero hoy soy muy fashion y todo, pues puedo pensar más en una interacción afuera de andares, ¿no? Y no solamente en estar pensando en un espectacular millonario que sea de cuatro pisos, ¿no? O sea, creo que es donde le podemos dar mucho la vuelta y tiene que ver mucho con la creatividad y cómo el marquetero trabaja con los creativos, ¿no? Para poderse entrar en eso, porque muchas veces los briefs también ya llegan, vamos a hacer radio, televisión, un impreso y esto, ¿no? Y entonces esa posibilidad de, oye, ¿qué tal si? No, pues es que ya aprobaron el presupuesto y de repente, si ya tienes el presupuesto aprobado sin estrategia, pues vamos trabajando al revés, ¿no? Sí, exacto. Eso es muy, muy interesante y muy importante recalcar, Julio, que no podemos partir hoy en día de una definición de en qué medio vamos a trabajar o sobre qué estrategia vamos a trabajar, ¿sí? ¿Cómo se va a dirigir desde un entorno que no está cercano a lo que buscamos a comprender del tal, ¿no? ¿De qué forma nosotros, mencionados todo ahorita, a lo mejor el departamento de finanzas es el que da la partida para qué medios trabajarlo? Ah, ya. Como tal vez el dueño de la empresa. Tal vez sí tiene el feeling y conoce su mercado, pero no por eso podrá entender la proyección que vamos a tener, ¿no? Este tema futuro, qué es lo que tiene, lo que ya estamos trabajando, lo que hemos visto en otros casos. Entonces, es muy interesante entender la parte importante que viene aquí con el proceso creativo, el que va a generar esta campaña, quién va a definir el medio, porque también se plantea, ¿no? El cómo va, es como el huevo y la gallina, ¿qué va primero? ¿La estrategia o los medios? Entonces, de repente, si te dicen, pues vas a tener medios espectaculares, espectaculares, perdón, y hazle como quieras, ¿no? Acomódala. Claro. Entonces, ahora el creativo, pues, se tiene que poner a hacer una doble chamba donde la estrategia que buscaba es, ahora, ¿cómo le acomodo al espectacular? Y al revés, tal vez, se dejan, como dicen, banco abierto, pues, lo que tú digas, ¿no? Entonces, también viene esa complicación de, híjole, cuánto presupuesto. Claro, ni muy, ni tan, tan, porque sí creo que sí se necesita, como dice Guillermo del Toro, ¿no? Me gusta mucho compararlo en cuanto al ejercicio de la dirección de cine. Creo que en la dirección creativa y en la dirección de marketing es un poco, ¿no? Cómo le damos el expatación al marketing creativo desde el marketing estratégico, sí, y esa es la importancia de, por ejemplo, de un brief, ¿no? Es decir, a ver, yo lo que necesito es llegar a esta audiencia, o sea, llegar en estos tiempos con esto y entonces pinto como un delimitador, ¿no? Guillermo del Toro le llama como un corralito para las ovejas, ¿no? Y esas ovejas son los actores. Dices, tú hazme lo que quieras, hazme lo que tú quieras dentro de este espacio, pero no te salgas de este corral. Entonces, básicamente, lo que la estrategia y tocando base con la pregunta que me haces, ¿no? Es la estrategia, claro que es importante y tiene que ver con todos los otros factores de la empresa porque es lo que me delimita en cómo voy a comunicar lo que necesito comunicar, ¿no? Es donde, si hay apertura desde la dirección y esto muchas veces desde el branding, ¿no? O sea, si como marca mi visión es a tener apertura, ser una marca creativa y todo, entonces le doy apertura para que marketing no esté hasta el final, ¿no? O sea, abajo de compras, bla, 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 y entonces desde aquí se quiere planear para que esto crezca, ¿no? Si mi marca está acá arriba, pues marketing tiene que estar acá, ¿no? Y juntos con eso, o sea, planear horizontalmente con finanzas, con dirección, con recursos humanos, ¿no? Toda una estrategia sobre cómo voy a comunicar, ¿no? Entonces luchar por presupuestos auténticos de marketing donde dices, bueno, yo lo que quiero es crecer la marca este año, pues bueno, entonces ya propongo una estrategia, ¿no? Y entonces delimito este como corralito que te digo, me gusta mucho como lo dice él, porque entonces tú dices, pues haces, tú ya sabes si haces un desastre o haces una obra de arte, pero no te sales de esto, porque si también a veces como creativos nos dicen, pues es como cuando llega el practicante, ¿no? Que eso me ha tocado escucharlo mucho ahora que en clases de crucea, ¿no? Llegan los chavos en prácticas a veces y la empresa es nueva y dice, pues no, pues es que no hay nada de marketing, échale, ¿no? Y pues siendo nuevo y sin ninguna guía, pues se puede hacer todo y nada, ¿no? Porque una, no tengo recurso, la empresa no sabe cómo trabajar marketing, entonces tú me dices que pues que nomás le haga, ¿no? Entonces, o sea, es como todo el mundo para ti y dices, no, compa, espérame, dime como por dónde me voy y es donde creo que toda la estrategia de la empresa puede intervenir en delimitar hasta dónde está, ¿no? O sea, lo más clásico de entender es el presupuesto mismo, ¿no? Finanzas dice, pues sabes qué, solo podemos destinar el 10 y no el 25% de marketing. Bueno, pues ya tengo una limitante, pero esto ya me da dirección porque entonces con esto yo ya le puedo decir al cliente, bueno, olvídate de ser Nike este año, ¿no? O sea, hablemos en 10 años, ¿no? A ver qué puede ser, a ver si puede ser el Nike de tu segmento, sino vamos a trabajar de a poquito porque tu presupuesto es para eso, ¿no? Si tienes, me gusta poner este ejemplo, es decir, con 500 pesos llegas o no llegas a Cancún, claro que llegas a Cancún, pero pues de arraites y comiendo lonches y todo, y a lo mejor llegas en una semana a Cancún, pero llegas, ¿sí? Si te dan 5 mil pesos y llegas en tres horas, ¿sí? Llegas al aeropuerto, lo compras en vivo y estás en Cancún a la una de la tarde, ¿sí? Entonces, en ambos casos se puede, pero es el recurso y todas las circunstancias lo que nos van a ayudar o no a lograr esos objetivos. Oye, Julio, hace algún tiempo se hablaba de que medios grandes como lo que es radio o televisión iban pues a extinguirse, ¿no? Que se iban a acabar. Hoy en día estamos en esta nueva normalidad, en esta nueva realidad que estamos viviendo y te hablaba también que otros medios, por ejemplo, los medios exteriores se iban a también a ver afectados o de repente estas activaciones que se hacen en un lugar donde se busca que tengas mucho público, pues que también se iba a ver afectado, ¿no? Tú estando en los medios, ¿cómo su entorno está previendo lo que sería en estas futuras situaciones? Pues, mira, yo también al principio lo que pensé fue de, ay, no, pues ya sale Bay, ¿no? A varios medios, pero la verdad es que cuando te das cuenta que a las 7 de la tarde el rating de tele abierta por ver a Gatel, ¿no? Y las noticias era mucho mayor, es cuando empezabas a darle otro tipo de pensamiento a esto, ¿no? Y la verdad es que hoy lo tenemos comprobado, ¿no? Aquí tengo la nota, sí, los medios, la tele abierta creció 80% en Latinoamérica ahorita con el, en el contexto del COVID, ¿no? Mucho tiene que ver por estar atento a las noticias en medios abiertos porque generalmente en medios abiertos son los canales principales de gobierno para estar con cápsulas o programas, aquí en México la conferencia de la tarde, pero en España también pasaba, no, en Suecia creo que hay un programa, o sea, noticieros de cierta hora a las 5 donde daban el conteo, ¿no? Y la situación, ¿no? O sea, todo eso ha hecho que se incremente el rating de televisión abierta que está en crisis en una crisis propia, ¿no? Entonces, pues no sé, quien lo aprovechó ya lo aprovechó, ¿no? No sé si todavía sea momento de subirte esa ola, pero sobre todo creo que fue un momento muy interesante y no sé si las televisoras lo supieron aprovechar o no, porque ahorita yo creo que todavía estamos, o sea, la gente estamos viendo más contenidos abiertos porque ya que viste a Gratel, pues no sé, por algo te enganchaste y pues ya te quedaste un pedacito de una novela o un noticiero más o lo que esté, ¿no? Pero esto es como el famoso truco, ¿no? El engaño, ¿no? Decir, va para abajo todo esto, ¿no? Y las circunstancias nos han demostrado, por ejemplo, en Teleabierta, pues de que el incremento, o sea, 80%, ¿no? Creíamos que solamente iba a ser en el e-commerce, ¿no? Pero el e-commerce también en el mismo tiempo aunque tuvo un repunte, según recuerdo, creo que el crecimiento que tenía el e-commerce en estos últimos tres meses no se va a dar en los dos siguientes años, así de fuerte, ¿no? O sea, lo que creció en estos tres meses no va a estar en los siguientes dos años, ¿no? Entonces, eso también podríamos verlo como un problema para el e-commerce en dos años, ¿no? Decir, oye, ¿cómo logramos? No, pues no se va a dar porque fue extraordinario, ¿no? Entonces, estos repuntes en ciertos medios, pues sí nos hacen ver que tenemos que estar atentos al comportamiento y creo que es otra vez recorrer a lo que decíamos hace rato, ¿dónde está tu audiencia? Y la audiencia está en la casa y la audiencia a veces se enfada de Netflix y le hace zapping en tele normal y luego regresas al Netflix porque te das cuenta que la tele no es muy buena, ¿no? Pero finalmente estamos ahí saltando, ¿no? Las plataformas tienen mucho más consumo, ¿no? O sea, las series se consumen más, hay distribuidoras de cine que han cancelado sus estrenos y otros que los han adelantado, ¿no? O sea, la serie de Jordan en Netflix la aventaron antes de tiempo, ¿no? Y dicen, pues venga, ¿no? O sea, lo que quiero es consumo, ¿no? Entonces, cómo todo eso está afectando, pues tiene que ver en dónde está la audiencia, ¿no? Y finalmente entender cómo los medios tienen ciertos contextos, ¿no? El de la televisión a mí me parece el más fuerte porque lo damos como muy por muerto y también platicando con gente de TV Azteca, a lo mejor por ahí anda conectada, pues me dicen que había tenido también repunte de televisión abierta en los últimos meses, ¿no? No solamente por lo de COVID, ¿no? Entonces, pues son cosas interesantes que tendríamos que seguir viendo, ¿no? El otro día había un anuncio de Televisa donde se anuncia ellos mismos con 50 años de experiencia como televisora para ayudarte a reposicionar a tu producto ahora después de la crisis, ¿no? O sea, cómo aprovechar la circunstancia con oportunidad. Habrá que ver si sí se ponen listos para crear contenidos para poder volver a jalar audiencias. No llegar nuevamente a cometer los errores que se cometieron, por lo cual no este daño, ¿no? A desfasarse de lo que la audiencia busca hoy en día. Oye, Julio, nos llega una pregunta y los invito también a la audiencia para que pasáramos al momento de preguntas y respuestas. Claro. Que nos hicieran llegar más preguntas. Y me comentan, ¿cuál es el medio que más recomienda para una pequeña empresa? Pues yo creo que regresamos a todo lo que hemos platicado, ¿no? O sea, pues, ¿cuál es tu producto? ¿Cuál es tu segmentación? ¿Cuál es tu mercado? ¿No? O sea, ¿quién le vendes y qué estás vendiendo? ¿No? Este, y a partir de eso, ¿qué es lo que tú quieres decir? ¿No? O sea, porque muchas veces no por decir pan ya sé qué publicidad voy a decir. A lo mejor algún anunciante va a decir que yo tengo el mejor pan de Guadalajara y hay algún otro que decir, no, espérate, yo solo quiero ser el mejor en Zapopan, ¿sí? No en toda la zona metropolitana. Entonces, solo con decir eso, ya sé que tengo un segmento de mercado mucho más pequeño y por lo tanto, solo poniéndolo de ejemplo en Facebook, pues, mi segmentación es solamente un municipio, ¿no? A toda la zona condurada de Guadalajara. Entonces, ¿será conveniente Facebook? No sé. A lo mejor resulta que TikTok tiene mucho pegue en Zapopan. Entonces, a lo mejor ahí está el pegue o no. Pues, ¿de qué depende eso? Pues, la pregunta tiene que venir acompañada de mucho más información, ¿no? De hecho, yo considero y he aprendido mucho de la gente con la que he trabajado y me enseñaba mucho que nuestra chamba es preguntar y preguntar y preguntar. A veces somos enfadosos, ¿no? A mí muchas veces me cuesta así como de, hay más información, pero es que es nuestro trabajo porque si asumimos todo es donde, lo que asumimos no se puede demostrar en métricas. Eso es lo que yo diría, ¿no? O sea, si tú asumes que el cliente está allá y luego lo tienes que demostrar en un informe, en una métrica, difícilmente lo vas a lograr. Muy bien. Tenemos otra pregunta que menciona. Se dice que hay dos clasificaciones, ATL y DTL. y que se decía que para el segmento grande o los medios importantes era periódico, radio y televisión, pero ¿cuáles serían los que están en la otra categoría? El Below the Line en principio encerraba a todos los medios que no eran como masivos, es decir, que no generaban como comisión, ¿no? Ahora podríamos entender Below the Line todo aquello que no es estos tres otros medios, ¿no? porque en realidad era como muy vaga, ¿no? El BTL empezó como ciertos eventos, ciertas activaciones urbanas, ¿no? Pero es bien importante recordar que BTL no significa barato ya, ¿sí? Hay agencias especializadas en BTL que se gastan tu mismo presupuesto de ATL en una... De televisión, de un comercial de televisión, ¿no? Se lo avientan en una activación. Exactamente, porque te organizan de estos bailes sorpresas se me fue el nombre de los... No sé, ¿estás? Ajá, los flash moves, ¿no? Si haces un flash move en la gran plaza cada domingo a ciertas horas sorpresas, coreografía y todo, el presupuesto puede ser bastante... ¿No? Ajá. Por ahí hay un programa, un programa en televisión en Estados Unidos que genera esto con películas. Acaban de... Ah, ¿sí? Hacen este... en el semáforo, ¿no? Cuando se pone el alto. Ajá. Carl Poole, este... Hacen el baile, por ejemplo, de Aladdín, ¿no? Y están todos los actores de la película, pero estamos hablando que están absolutamente todo el reparto de la película en la esquina bailando, ¿no? Entonces, eso para nada es barato. Por supuesto que no, ¿no? Entonces, todos estos tipos de intervenciones no convencionales lo que se entendía más como el vilón, por eso estaba abajo de la línea, era... Yo lo diría en palabras mexicanas, era como aquí al ladito, ¿no? Era como de, ah, sí, mira, aquí están los meros meros y aquí tú ponte un ladito, ¿no? Pero ese tú ponte aquí un ladito ahora tiene mucha efectividad y por lo tanto le puedes invertir muchísimo, ¿no? Este... El BTL también tiene que ver, por ejemplo, con intervenciones de merchandising en determinados espacios. Es cuando de repente... Ahí me tocó, por ejemplo, con Colchones Celter, un tiempo que trabajé con ellos, este... Organizamos un BTL que estaba en los mix-up, cuando todavía existían las tiendas de música, en donde toda... En la sección de... ¿Cómo se llamaba esta música? De... De New Age, música para relajarte, todo esto. Entonces, ahí poníamos cabeceras que eran impresos básicos, ¿no? O sea, de esta música se escucha mejor con un colchón Celter de tal modelo, ¿no? Entonces, era pagarle a mix-up para que intervinieras ese espacio dentro de un espacio comercial. Entonces, pues, era merchandising clásico, pero era más bien el tipo de anuncio y el canal. Eso... Alguien diría, pues, es que es publicidad. Siempre estamos hablando de publicidad, más bien el formato en el que lo estás haciendo, ¿no? Entonces, podías incluso generar ciertas estrategias de marketing como cruzado, ¿no? Donde decías, pues, mira, aquí mix-up con Celter y todo. Entonces, empezabas a ver así ciertas intervenciones, ¿no? Y todo eso también puede ser BTL, ¿no? Al final, creo que la clasificación cuando estamos trabajando no es tan importante sino la estrategia creativa en donde tú quieras llegar. Si tú quieres estar presente en todo el mundo del usuario, pues, lo atacas en su televisión o en su dispositivo, según lo que utilices, ¿no? Lo atacas en YouTube o lo atacas en Spotify porque hay gente que escucha música y hay gente que ve videos. Punto, ¿no? Entonces, si uno es marketing digital y el otro es marketing social y todo, pues, a veces los términos para la clasificación del brief son buenos, pero al final es la estrategia con la que tú estás trabajando la que va a importar, ¿no? Y la que va a dar... La afinidad con la que se vaya realizando. Exactamente. Oye, nos llega otra pregunta de parte de la maestra, y nos dice si la mayoría de las personas mienten en su perfil de Facebook, ¿no será falsa mi segmentación con ello? Pues, siempre, ¿no? O sea, si todos los datos son falsos, ciertamente, ¿no? La cuestión con social media es que sí somos sinceros porque siempre estamos buscando cosas así. O sea, creo que la mayoría no quiere decir que no te... Más de algún amigo todos sabemos o uno mismo se ha abierto perfiles a veces falsos o se abre un segundo perfil para no tener a tanta gente, etcétera, ¿no? Pues, claro que ahí hay un sesgo de información, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de la información está comprobada de que es acertada porque por algo... Lo digo con base en que si te la venden y esa información te cuesta y te cuesta un buen de dinero es porque está más o menos comprobada. Pero ciertamente hay un sesgo de información que no está claro, ¿no? O sea... Bueno, es que, por ejemplo, hay perfiles, me ha tocado ver perfiles que viven en Canadá y trabajen en Google y es... ¿no? Un fin de cosas. Sí, sí, sí. Exactamente, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que tú mencionabas, esta información que pudiéramos filtrar que constantemente hace check-in en qué lugar o que realiza compras en qué sitio o hablabas de sus búsquedas, de sus contenidos, pues, eso nos puede como ayudar a clarificar. Pero sí, obviamente, ¿qué nombre tiene? ¿Dónde dice que nació y que trabaja? Sí, pero al final también, y ahorita qué bueno que lo comentas, o sea, lo que a veces es relevante para las marcas es el comportamiento, no otra vez este cuadrito que te decía hombre, mujer, A, B, C, D. o sea, a lo mejor tú estás dado de alto como un hombre de 45 años, ¿sabes? Pero le das click a todas las marcas de belleza. Entonces, al final, a mí lo que me es relevante es que ese perfil donde tú estás dado de alta sigue todas estas tendencias y has comprado en línea. Entonces, yo al final te digo, mira, yo no sé si es hombre o mujer o es quimera, ¿no? Pero, esa está comprando este tipo de productos, dale, ¿no? Y eso es lo que a mí como anunciante me es relevante, ¿no? Y eso es con el tipo de información que trabajamos. Y más en estos días y en este mes específicamente, la cuestión de género queda de lado. Yo creo que ya la segmentación demográfica por género y por edad queda de lado. Puedo ser muy chavito y no gustar de las cosas que se cree que le gustan a todos los chavitos de mi edad. O puedo ser mayor y gustarme aún caricaturas o pastelitos o jugos o malteadas. Pero, a final de cuenta, ¿no? Yo creo que es esta gran diversidad que estamos teniendo hoy que no podemos ser mencionados tan cuadrados. Si es hombre mayor de 30 años, ¿qué ocurre, no? Sino de qué forma nosotros podemos analizar, mencionabas, todo este tema que sería otra charla del comportamiento del consumidor. Sí, claro. Pues es que ahí yo creo que ahí lo importante es empezar a recordar, bueno, no sé, creo que ahora tenemos unos insights en donde las generaciones actuales no estamos clasificando por demografía, ¿no? Más bien estamos empezando a conocer a los segmentos de mercado por tipos, ¿no? Es decir, centenials, millennials, ¿no? Baby boomers y esto tiene que ver con mindsets, o sea, formas en que pensamos, como dices, ¿no? O sea, no me importa si es hombre o mujer y es más hasta lo respeto. O sea, si me compran más hombres maquillaje adelante y ahora veo cómo venderle más maquillaje al hombre, ¿no? O sea, lo que yo quiero entender es ahora qué está pensando el hombre para comprar maquillaje y con base en eso lo hago, ¿no? Entonces, si me quedo corto... ¿Y en dónde lo busca? En dónde lo busca y en dónde lo usa porque a lo mejor también lo usa solo los fines de semana, ¿no? O lo usa a cierto horario, etcétera. Eso es lo que es relevante para nosotros, ¿no? Porque si solo lo usa de noche, entonces yo me anuncio de noche en redes sociales, por ejemplo, o en la tele, ¿no? Y eso es... Hoy lo veíamos también muchas marcas de... De repente tienen folletos, de repente tienen revistas digitales que cambió mucho su tema de cómo generar ese nuevo producto, ¿no? Lo que anteriormente veíamos como una revista en papel, ahora lo tenemos en una revista digital y además el contenido también se ve en lo que serían redes sociales. Pues, Julio, no me resta más que agradecerte, agradecerte a las personas que nos acompañaron. Muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que continúen viendo el resto del webinar que vamos a tener en la semana de parte del departamento y agradecer al apoyo de CTA que nos brindó lo que fue el tema técnico para estar en esta charla el día de hoy. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Hasta luego. Un gusto. Gracias. Y ya está.